Hoy, en El Explicador, el estudio detallado del ADN del virus causante de la viruela del mono revela detalles valiosos para la construcción de nuevas vacunas contra esta y muchas otras enfermedades. Además, en exclusiva para nuestros patreones, le presentamos los 155 nuevos genes que han aparecido en fechas relativamente recientes en el genoma humano. Estos nuevos genes tienen un papel muy delicado en nuestra salud. Usted puede escuchar y descargar estos audios en SoundCloud, en Patreon, en Spotify, en Amazon Music, iTunes y los detalles los encuentra usted en los comentarios que aparecen más abajo. Gracias. 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 Gracias.